¡Saltan los sabrosos, salten los sabrosos! ¡Republica Zunidera TV! ¡Vamos a iniciar sabrosos, chaparrito! ¡Hag un favor, échame ojo aquí en los discos porque ya se los va a llevar mi carnal! ¡Él ya lo hay! ¡Saltan los sabrosos, iniciando labores! ¡Unos carruseles para todo levantar! ¡Vamos a iniciar sabrosos! ¡Dicen! ¡Llegaron los que no podían faltar! ¡Los juniors de la popular! ¡El famoso Rumba sin sabor, Lupita! ¡El tío Luis Genoso! ¡Y el segundo es mi compadre Lalo! ¡Chucho, el bola, Freddy! ¡Hoy meten a iniciar con quién! ¡Cómo dice, compadre! ¡Dale sabrosos! ¡Y le mandamos un saludo especial para Carlitos y Marisol! ¡Que acaban de llegar 100% memorizados! ¡Fáganlo, compadre! ¡Ahí! ¡Pitupo de Xtep! ¡Tengo mucho cariño para Javi! ¡Ojitos dice! ¡Y sabor de chimis! ¡Sparcy Jr! ¡Su papá Marciano con mucho cariño el día de hoy! ¡Y tu fina! ¡Astrea! ¡Mendros de... ¡Esperame, compadre! ¡Que ya me están aquí dando morros! ¡Tengo mucho cariño para Chavanto, Sin Amor y La Pequeña! ¡Amen! ¡Sí, señor! ¡Dice! ¡Y se toma de la Chale María! ¡Los chavantos trans y fieles! ¡Los pitupos de Xtep! ¡Sí, señor! ¡Dice sabroso! ¡Y la baja de Poposa! ¡Sí, señor! ¡Ca uno le hacía, compadre! ¡Pero le hacía, no! ¡Ahora ya! ¡Vamos iniciándola! ¡Vacama de la magia de Tabique! ¡Con mucho cariño! ¡Está aquí! ¡Sube la pareja! ¡Vamos! ¡Y hoy iniciamos! ¡Abrazo para Chicosa, Chiconcita! ¡Y toda la banda del mercado de Zapata, compadre! ¡Una vez más! ¡Con el de Movix, amigo! ¡El Trix y Martín, todos! ¡Inquera y Marco! ¡Panto zona azul! ¡La Romero y Marcos presentes ya! ¡Sí, señor! ¡Se lo mandan! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque no es conmigo! ¡Gracias! ¡Dice! ¡Ay, ya sé quién le lo mandó! ¡Me lo mandó mi novia! ¡La Quinta! ¡Sóndale los abrazos! ¡República Solidaria TV! ¡Y las gámaras de Chabón ahora! ¡Sube la papa! ¡Vacama! ¡Vacama! ¡Sabroso! ¡Con mucho cariño para Pocho! ¡Esposa Prince! ¡Por Chabón y para siempre! ¡Los vomixaros hoy! ¡Sale, sabroso! ¡Pictuco, Tixep! ¡Cierran puertas y ventanas! ¡Y esconden a sus hermanas! ¡Porque dejan las granas! ¡Lanzas cerradas! ¡Número, seguido, Caricia! ¡Pictuco, Tixep! ¡Qué viejitos! ¡Gracias, chizamorca, Chabris! ¡Var, chiquitos, pitufina, entrega! ¡Negos de Haceca! ¡Cobrido! ¡Cabando sin amor en la pequeña! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya saben dónde es Chabando! ¡Ya saben dónde es Chabando! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Y el saludo especial para quien! ¡Y el saludo especial para quien! ¡Párate a mí! ¡Dicen! ¡Me acaban de descubrir! ¡Dicen! ¡Jabrosito! ¡Pancito, Selye! ¡Y toda la banda! ¡Oye! ¡Ya, broso! ¡Cerno, vicero, señora Pesín! ¡Toda la banda! ¡Ámanos! ¡Vamos, Carusel! ¡Se va! ¡Vamos, Carusel! ¡Vamos, Carusel! ¡Vamos, Carusel! ¡Vamos, Carusel! ¡Dicen! ¡Sabroso para más! Aquí presente en mi canal el Chichero y toda la banda de la Zapata Camino Azucay ¡Dice sabroso! ¡Como dice y como toca! Sonidos que se suelten a la ausencia Aquí estamos de regreso en los valles Los tres indígenas Y así nos llamamos compadre Le mandamos un saludo Para el cariño bonito Sanio Fonso Con mucho cariño Coco Guero Lalo Con mucho cariño Así nada más compadre ¡Dice! ¡Ay! ¡Súbalo para el cariño! ¡Esa voy! ¡Esa voy! ¡Aaah! Con mucho cariño dice ¡Fantasma de la Magocha! ¡Esa está pique y aquí con mucho cariño! ¡Fantasma de la Magocha! ¡Gol! ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! ¡Acábalo! ¡Aaah! 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 ¡Nina la melodía se... República Sonidera TV ¡El gato ya es la cana! ¡El gato ya es la cana! ¡Arancuna ya es la cana! ¡Aaah!